¿Quién es el intérprete de esta tarde? Pues nada más y nada menos que DJ Abraham Pizarro está con nosotros. Así que bienvenido, Deme su 5. Gracias, Karen. Aquí. Qué genial tenerte por acá, Abraham. Desde Costa Rica nos visitas. Es primera vez en Nicaragua. Sí, es mi primera vez en Nicaragua. ¿Qué te ha parecido? Increíble. O más bien, ¿cuántos días tenés de estar acá? Tengo un día, nada más, pero dos días. Ah, pues no podés responder la pregunta todavía. No, no, pero digamos, lo que he estado acá ha sido de verdad increíble. O sea, yo creo que es un país que todos deberíamos de visitar en algún punto de nuestras vidas. Oye, la gente dice, se ve chaval, Abraham. O sea, ¿qué edad tenés? ¿Y desde cuándos años empezaste a meterte a este rollo de la mezcla de los DJ? Actualmente tengo 21 y empecé a los 14 años, digamos. Oh, súper pequeño. Sí, súper pequeño. Sí, todo lo que es música y todo como a los 14 años. Ahora, ¿cómo llegaste a Nicaragua? Eh, llegué a Nicaragua por un concierto que tuve en Costa Rica y en el concierto DJ Boro, que es un DJ nacional nicaragüense. ¿Te invitó? Sí, me contactó y me preguntó cómo me había ido y todo y me dijo que si estaba interesado en ir a Nicaragua. Yo le dije que nunca había ido ahí, pero que estaba muy, muy interesado y bueno, aquí está. Y aquí está, felicidades. Bueno, quiero contarles que Abraham tiene una agenda súper, súper, súper apretada y en ese momento nos va a comentar de qué se trata, dónde vas a estar. Vas a estar en Baco, acá en Managua. Vas a estar también en Chinandega, que ellos están aperturando. Coméntanos más de estos eventos, Abraham. Sí, voy a estar en Baco hoy en Managua y mañana voy a estar en Baco Chinandega. ¿Qué onda? ¿A partir de qué horas? A partir de las 8 de la noche se abre Baco Managua y Chinandega creo que a partir de las 9. ¿Y costo de entrada? La entrada son dos córdobas. Dos, cien córdobas. ¿Cien córdobas? Ok. Chicos, ahí estamos viendo el arte, el flasher oficial del concierto de Abraham. Ahí tienen todos los detalles, viernes, 30 de agosto. O sea, es hoy, ustedes no se lo pueden perder. Ahí en Baco, costo de entrada, 200 córdobas. Y pues definitivamente eso va a estar buenísimo. Abraham, yo te quiero preguntar, ¿qué onda? ¿Cómo le haces? ¿Andas solo? ¿Andas con alguien familiar? Porque muchas personas dirán, ahí está chavo y camina de un lugar a otro. Sí, no, normalmente ando siempre acompañado de algún amigo, algún cercano. En este caso es un amigo que se llama Tomás Lara, que es un amigo desde la infancia. Entonces, en esta ocasión él me está acompañando. ¿Y dónde está Tomás? Tomás es de Costa Rica. No, pero ¿dónde está? ¡Ahí está Tomás! ¡Hola Tomás! Tomás, ¿qué onda? Venga Tomás, que venga Tomás, que venga Tomás, que venga Tomás. Ahí está, ahí está. Tomás, ¿qué onda? Este chavalo no te deja, dice. Bueno, no puede hablar, se me olvidó, porque no tiene micrófono. Así que ya lo conocieron con ustedes, Tomás. Ahora sí, Tomás, ya te conoció la gente. Bueno. Lo siento, chicos, se me olvidó que no tenía micrófono. Bueno, ok, seguimos, Abraham. Nos estabas comentando de la agenda que vas a tener este fin de semana, bueno, todos estos días. ¿Qué sigue después de esto? Después de esto sigue otra vez Costa Rica. Vuelvo a Costa Rica, a los bares normales, que se llama, bueno, el home. ¿Tenés planes de regresar? Sí. Ya estás armando tu próxima gira. No la estoy armando, pero espero que la persona encargada de traerme... Te vuelva a traer. Sí, me vuelva a traer otra vez. Ahí está, ahí está. Qué indirecta, ¿eh? Ahí está. Oigan, qué gustazo tenerte por acá, Abraham. Me parece muy genial que a tu corta edad te estés metiendo a este rollo, qué buenísimo. Te quiero preguntar, ¿qué sigue? O sea, ¿cuáles son tus expectativas ahora que estás creciendo, no solamente en tu país? Sí, ahora que, bueno, salí de Costa Rica, porque tenía como dos, tres años de estar tocando en Costa Rica, mi idea ahora es expanderme como todo Centroamérica y ojalá el resto de América. Esa es mi idea ahorita, digamos. Oye, ¿tenés como algún DJ que te inspire, que te motiva, que vos digas, oh, ese DJ es ese maje, quiero ser como él o mejor que él? Diplo, puede ser, no sé si sabes quién es. No. Pero sí. Y creyeron que iba a decir sí, no, pero no, no sé si, Diplo puede ser como la persona. Luego lo conozco, ¿eh? No, no, pero Diplo puede ser la persona que más siga, sí. Es buenísimo. Y siempre te inspira, vos sabes que siempre tenemos a alguien ahí que nos motiva. Sí, siempre está como esa persona que yo no lo... ¿Y tu familia te apoya? Sí, mi familia me apoya bastante, entonces, saludos allá de Costa Rica a todos. ¿Cómo se sienten y andás acá preocupados? Preocupados más que todo, pero, o sea, felices, o sea, como sorprendidos y todo, de que ya, ok, se fue de Costa Rica, ahora está como más... abierto en otro tipo de mercado, entonces, sí. Ahora, la gente dirá, hey, Abraham se ve así como tímido, como callado, ¿creen ustedes que sea así? Así que la pregunta que muchos se hacen, ¿quién es Abraham Pizarro? Y quiero que la respondan. ¿Quién es Abraham Pizarro? Bueno, no sé, la verdad quiero responderte. Difícil, pero se me viene a tener esa pregunta también. Sí, sí, es un poco complicada. Oigan, bueno, para mientras Abraham consigue su respuesta, estamos viendo imágenes en pantallas, ahí estamos viviendo algo buenísimo, un clip en donde, pues, él ha estado participando en eventos. Vea, ahí está. Sí, esas son fiestas en Costa Rica. ¿Esto fue en Costa Rica? En un parque de diversiones, de hecho. ¡Qué genial! Abraham, y si la gente quiere seguirte, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Me pueden encontrar en todas las redes sociales, como Abraham Pizarro, todo pegado. Perfecto. Nada más arroba Abraham Pizarro y ahí me pueden encontrar en cualquier red social. ¿En Facebook, Instagram? En todas. Perfecto. Oye, ¿cuál es tu fuerte cuando te metes a esta onda de los DJs? ¿Qué tipo de música te gusta mezclar? Mi música preferida es la música electrónica, pero como vivo en un país latinoamericano y el español es como el lenguaje principal, entonces el reggaetón también. El reggaetón sí me gusta mucho igual, pero sí, eso es como lo que más toco. Perfecto. Claro, lo que pide la gente, ¿no? Lo que pide la gente, exactamente. Ahí estamos. Bueno, pues creo que mis seguidores, creo que los de Cyberspace te pedirían mucho K-Pop. Te lo juro porque les gusta un montón. Sí, vos sabes que ya lo conoces, ¿verdad? La música de los chinitos. Ah, sí. Sí, claro. Está pegando un montón. Un fenómeno, totalmente. Si tan solo las chicas llamaran, por cierto, números telefónicos en pantalla, si quieren pueden llamar y saludar a Abraham y pedir su tema musical. Mira, siempre que abrimos llamadas, la mayoría nos piden K-Pop. K-Pop, K-Pop. Así que te va a tocar hacer una buena mezcla de K-Pop. Totalmente, sí, porque le está encantando un montón a los chavalos, más que todo. Así que Abraham, recordemos los eventos a la gente para que empiece a seguirte tus redes sociales y también que vaya a verte en vivo. Sí, también. Y espero verlos a todos ahí, la verdad. He tenido mucho apoyo, mucho apoyo de gente por redes sociales, mensajes y todo. Entonces, sí, estoy muy, muy agradecido con el país en general, la verdad. ¿Qué te llevas de Nicaragua? Que ya pronto te vas. La gente, más que todo, todo el mundo ha sido súper amigable. ¡Tenemos ya más, Abraham! A saber qué te quieren preguntar. Dios santo, ya más, chicos. Me dices, George, ¿cuándo estamos listos? Hello, referencia. Hola, Abraham. ¡Alo, buenas! ¿Me regalas un nombre? A ver, mi nombre es Stephanie, Abraham, estás súper guapo, qué lindo. Me encanta saber de qué está un hombre muy guapo en Nicaragua. ¿Escucharon, chicos? Sí, ¿qué tal? ¿Me está bien? ¿Me escucha? ¡Ay! Dicen por ahí que está contenta de que estás en Nicaragua y que sos súper guapo. ¿Qué le decís? Muchísimas gracias y espero verte hoy. No escuché tu nombre bien, pero espero verte hoy, de verdad. ¡Gracias a vos que nos llamaste! ¡Ay, mira, Dios santo! Cinco minutitos en Cyber. Más llamadas. ¡Alo, buenas! ¡Hola, hola! ¡Ay, se nos cayó la llama! Ok, chicos, estaremos recibiendo tres llamaditas más, por favor. Usted puede hacerle una pregunta a Abraham, puede darle un halago a Abraham, o también puede pedir su tema musical favorito. ¡Más llamadas! ¡Alo, buenas! ¡Hola! 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 ¿Quién nos llama? Va, se nos cayó Chicos, por favor cuando nos llamen se retiran del televisor Para que no haya problemitas ahí Por favor Más llamadas, George Tenemos llamadas Dos llamadas más Ok, mientras Abraham sigue dando su invitación Para que también lo sigan en redes sociales Abraham, sí dice Abraham O sea que lo invité Pueden seguirme en Instagram como Abraham Pizarro y pueden seguirme en Snapchat Abraham Pizarro Pegado y en Facebook como Abraham Pizarro DJ Oye, por cierto, las chicas se preguntarán ¿Tenés novia? Tengo novia Ay, ya no van a llamar Sí, sí, tengo novia O sea, dice Abraham que tiene novia Chicas, escuchen bien Tiene novia pero allá Aquí no No, no, no Así que Llamaditas, a lo buenas Hola, hola Se nos cae la llamada Una llamada más Dijimos que tres íbamos a recibir Para luego despedir a Abraham Así que chicas Abraham está en Nicaragua Libre Los dos, tres días que esté Él está libre A lo buenas ¿Quién nos llama? Por este delincuente de Anuel Delincuente Claro que sí ¿De parte de quién? De Robert Bueno, gracias a usted que nos llama Y por supuesto ya se lo programamos Chicos Despedimos a Abraham Gracias Abraham Qué gustazo tenerte por acá Dele otra vez estos cinco Ya saben ustedes cómo seguir a Abraham En redes sociales Chicos Abraham Pizarro Todo pegado Es que me da risa cómo lo dice Sí, sí Así que ustedes Si quieren verlo tocar en vivo Bueno, mezclar en vivo Ya saben dónde va a estar él Y cualquier detallito De pronto Si quieren más información Síganlo Así que nosotros nos vamos A una pausa comercial Volvemos con mucho más de Cyberspace